¡Hola gente! ¿Cómo estáis? En esta ocasión jugamos a Heaveen Dust 2, gracias a JF Games o Jesús Fabre, que son los que me han proporcionado una clave del título para poder traer al canal, ¿vale? Este título es un survival horror, es muy similar a Resident Evil, la verdad, me está encantando lo que estoy viendo, lo que estoy jugando y lo que estoy sintiendo en el juego, porque es que, básicamente, estoy sintiendo casi la misma cosa, la misma sensación que cuando me juego los Resident Evil, y es que los Resident Evil soy tan fan que yo me los juego, pues igual, dos veces al año, me los tengo que jugar porque es que me encantan. Y bueno, este título nos trae puzles complicados, cosa que me encanta, nos trae zombies, armas, caminos ocultos, zonas secretas, bosses y tener que pensar para poder avanzar, por los puzles. Hay puzles bastante complejos, pero es lo que me gusta de estos títulos. Y luego el juego se mueve con una cámara asimétrica, lo que significa que se ve un poco oblicuo desde arriba, pero me encanta, o sea, tiene unos gráficos muy buenos, así en plan dibujo animado, más o menos, si habéis jugado al Temtem, este título que es muy tipo Pokémon pero online, que lo tengo y me encanta también, pues es más o menos con una gráfica estilo eso, y está muy guapo. Así que vamos a continuar donde yo lo tengo guardado, y así os enseño un poco las zonas, os enseño un poco lo que nos vamos a encontrar, algún que otro zombie, porque hay zombies que puedes matar, hay otros que necesitas armas más potentes para poder eliminarlos. Pero bueno, vamos a ello, y así os enseño un poco lo que nos vamos a encontrar en el juego y lo que nos ofrece. Para empezar, tenemos un personaje muy estilo Chris Redfield, cosa que desde un principio me gustó un montón. Yo soy más de Leon, pero Chris Redfield también está guay. Luego tenemos a una chica, la cual todavía no he manejado, me imagino que más o menos a la mitad del juego quizá aparezca y la podamos usar o algo, porque en la portada salen dos personajes. Bien, tenemos aquí esta grabadora que es para guardar la partida, ¿vale? Que está genial. Luego tenemos el mítico baúl, que por eso digo es muy pero que muy similar a Resident Evil y cosa que me encanta, y es que tenemos aquí el baúl donde podemos guardar todas las cosas, lo que viene siendo las balas, los objetos, las plantas, las pastillas, ya que en este juego no solo tenemos las plantas de Resident Evil, sino que también tenemos unas pastillas que de momento no sé exactamente para qué sirven, ¿vale? Porque todavía no las he tomado. Además, deciros que el juego está totalmente en inglés todavía, no tiene el español, tiene varios idiomas. No sé si lo dije, igual lo estoy repitiendo, pero bueno, la cuestión es que si tiene español el juego en algún momento, pues seguramente va a ser muchísimo mejor el jugarlo, bueno, el rejugarlo, porque yo me lo voy a pasar enterito en inglés igualmente. Y bueno, aquí tenemos todo lo que viene siendo el baúl, ¿vale? Tenemos las balas y todo. Luego también tenemos lo que viene siendo la pólvora, cosa de Resident Evil 3 que han añadido en este juego, y me encanta porque con la pólvora podemos crear estas balas que son las que utilizamos en la pistola, ya que esto de aquí no son balas, son casquillos. Y es que me encanta porque te hacen crearte tus propias balas para poder sobrevivir, ya que tú solo coges casquillos que encuentras tirados por el suelo, que significa que hubo alguien que estuvo por ahí disparando, y eso es algo bastante bueno. Bueno, luego tenemos zonas como por ejemplo esto, veis que hay una estantería que está bloqueando el paso, tenemos que entrar por otro sitio para desbloquear este camino, tenemos aquí objetos que vamos a poder mover, que nos bloquean el camino, tenemos, pues bueno, ascensores, los cuales, ya os digo, es bastante complejo porque el ascensor le falta un botón, y tenemos que conseguir el botón, yo ya lo tengo, pero para conseguir el botón, telita, cuesta, ¿eh? porque no es en plan, vale, voy aquí y lo cojo, no, hay puzzles de por medio, y zombies, y cuesta. Vale, podemos hacer que el personaje también corra, ¿vale? Veis que si voy así va un poco lento, pero si mantengo la B, corre más. Y bueno, para los que no lo sepan, el juego sale en Nintendo Switch y en PC, ¿vale? Yo lo estoy jugando en PC, pero como sabéis, siempre que puedo juego con mando, porque es que me es más fácil. Me gusta más, por el tema del joystick y tal, que se mueve todo más, eh, más sencillo. Vale, aquí tenemos lo que viene siendo una zona, que es la del principio del juego, que está bloqueada por una estantería y no nos deja pasar. Tenemos un montón de zombies en esta otra sala. Y ahora os voy a enseñar el menú, que no os lo enseñé. Tenemos el menú, ¿vale? Esto que tengo aquí, que es como una diapositiva, que no sé dónde va a ir, la verdad, tengo que investigar un poco más. Pero bueno, eh, tenemos aquí la pistola, que de hecho la pistola la tenemos modificada ya. Me he encontrado una modificación para ella, que es esa parte de atrás, que creo que es para poder disparar como la pistola, la Matilda de Resident Evil 2, que cuando disparas, eh, dispara como tres balas seguidas con la modificación que le pones. Creo que es algo por el estilo, no estoy seguro. Eh, ¿qué más? A ver. De hecho nos pone que podemos descargarla. Mirad, las balas aparecen aquí, cosa que no sabía, pero está genial. Vale. Vamos a cargarla. Podemos apuntar, con el joystick derecho podemos mover, pero el juego tiene por defecto apuntar a la cabeza de los zombies. Y eso me mola un montón, porque de un disparo a veces te los cargas, otras veces de tres, pero está muy bien. Y bueno, comentaros otra cosa. Hay una cosa que a mí me gusta mucho de estos juegos, ¿vale? Y hay juegos en los que no lo aplican. Y en este sí que lo aplican y me encanta por ello. Y es el tema de que cuando tú matas a los zombies, estos ya no vuelven a aparecer en la zona. Y a mí eso me gusta. En los Resident Evil, ¿vale? No hablo de Dark Souls ni cosas por el estilo, que estos juegos también me gustan, pero ya sé que los monstruos están ahí para subir de nivel y tal, y de hecho me encanta. Pero en los Resident Evil, si tú matas a un zombie, que no aparezcan más zombies. O sea, es que es ilógico, ¿vale? Es en plan como Alone in the Dark, que es uno de los juegos que también me encanta un montón. Pero no sé por qué tienden a aparecer otra vez zombies en la zona donde ya terminaste a todos los zombies. En este juego no aplican eso, y me gusta. Porque tú matas a los zombies y luego puedes explorar tranquilamente sin que te molesten. Sí que es verdad que alguna vez te puede aparecer un zombie, pero no es que aparezca de repente, sino que el zombie te siguió de una zona a otra. En este juego los zombies no tienen una zona predeterminada, ¿vale? Te pueden seguir. Mirad, por ejemplo, aquí hay un zombie que está comiéndose a un cadáver, y vamos a aprovechar para enseñaros un poco cómo es el reventarles la cabeza. Hostia, no tengo balas. La descargué y no, no se cargó. Vale. Hostia, no se le rompe la cabeza. Ahora. Luego tenemos lo que vienen siendo... Bueno, esta no sirve, pero estos billones rojos que están aquí, ¿vale? Son explosivos, como los del Resident Evil 3. Y los podemos utilizar para reventar a varios zombies, a varias hordas de zombies. A ver, por aquí no puedo ir porque necesito una tarjeta nivel 2. Pero lo que sí voy a hacer es ir hacia atrás para enseñaros un poco el principio del juego. A ver, vamos a ir al ascensor. Vale, estamos por aquí. Bueno, esto es el principio del juego. Y aquí es donde empezamos lo que viene siendo la historia. Al principio hay una cinemática bastante chula, en plan como imágenes, que nos cuentan un poco la historia del principio de lo que sucedió. Y como ya sabéis, este es el segundo título que sacan. Pero no sé exactamente si este título corresponde a la continuidad del 1 o simplemente es uno que es como otra historia paralela de personajes o algo. Pero creo que, bueno, creo que sí que sigue la historia, así que no lo sé. Pero seguramente sí que consiga pillarme el 1, que está en Steam, de hecho, cuesta bastante poco. Y posiblemente lo juegue y me lo pase. Porque si el 2 es tan bueno como estoy viendo, el 1 tiene que ser bastante bueno también. Luego tenemos estas zonas, que son así sitios donde podemos recoger diferentes balas también. Que bueno, allá no hay nada porque está todo recogido. Luego tenemos barricadas, que según nos pone aquí, son barricadas que se pueden destruir con una escopeta. Pero claro, yo de momento no tengo la escopeta, solo tengo la pistola. Las armas las vamos consiguiendo poco a poco a medida que avanzamos. Pero hay que investigar bien, porque hay veces que nos podemos dejar algún que otro objeto. Por eso hay que investigar bien. Porque hay alguna que otra vez que la cámara sí que nos juega una mala pasada por el tema de que a veces vemos las paredes transparentes. Pero hay veces que no vemos exactamente lo que hay detrás de la pared, porque igual hay una tubería. Que no está mal ni nada, ¿vale? Pero sí que hay que investigar y mirar bien lo que hay. Me refiero a cosas como esto. Veis que la pared desaparece, pero la tubería sigue ahí, ¿vale? Pues si fuera al revés y hay un objeto detrás y está justo en la parte detrás y la tubería pasa por esa zona, pues nos oculta el objeto. Luego tenemos esta zona de aquí arriba, que realmente aquí no hay nada que hacer, porque ya lo tengo todo cogido. ¡Hostias! ¡Qué susto me pegó el zombie aquí! Master Sniper. Luego lo ha desbloqueado. ¡Uh! Como veis, a veces sí que aparece algún que otro zombie por ahí rezagado. Bueno, aquí también tenemos otro baúl. Lo que pasa es que ahora mismo tengo que avanzar y es que no sé exactamente lo que tengo que hacer. Porque tengo que hacer un puzzle, ahora os lo voy a enseñar, y no sé exactamente lo que tengo que hacer. Vale, aquí tenemos un puzzle y no sé exactamente cuál es la combinación de esta zona. Yo lo que sí que voy haciendo es a medida que voy completando los puzzles para recordarlos, voy sacando screenshots o screenshots o como se llame, bueno, capturas de pantalla, ¿vale? De Steam, para ver el puzzle que quede ahí reflejado para que la próxima vez que lo vuelva a rejugar, pues que sepa ya los puzzles, porque si no es complicado. Pero bueno, la cosa es que aquí no sé qué es lo que hay que poner. Porque ya os digo, los textos que hay por ahí, los papeles que hay por ahí que nos indican ciertas cosas, está todo en inglés. Y sí que lo voy traduciendo, pero hay veces que el traductor lo traduce como quiere. Y bueno, es el problema, que si lo traduce como quiere, pues a veces hay cosas que no se entienden bien. Tienes que más o menos inventarte tú lo que está poniendo y... y bueno. Entonces, tengo que saber cuál es la combinación. Y solo puedo saberlo probando. Así que son cuatro... bueno, cuatro no. Son cuatro cubos, pero cada cubo tiene cuatro dibujos diferentes. O sea que hay una combinación bastante larga de iconos. Pero bueno, creo que lo haré en otro momento. Voy a explicaros también un poco lo de la vida. Cosa que no os lo expliqué. Veis que la pantalla alrededor está con un marco como sucio, ¿no? Tiene como suciedad alrededor la pantalla. Pues en este juego han querido representar la vida con este marco. Si tú, por ejemplo, estás bien, se representa en gris. Si estás mal, o medio mal, en plan cautión, ¿vale? Está más o menos naranjita. Y si estás muy mal, de que de un mordisco te matan, pues la pantalla hace como parpadeos rojos. Así, ¿vale? Y está genial eso. O sea, está bastante bien. Yo hubiera optado por lo más clásico. En plan, poner aquí debajo del personaje, ¿vale? Debajo de la imagen del personaje, poner la mítica barrita que va haciendo así, verde. Porque es lo más clásico y tal. Pero bueno, que lo de la pantalla también está bien. Me imagino que no quisieron hacerlo exactamente todo tal cual como en Resident Evil. Pero sí que se guiaron bastante en muchas cosas para poder hacer el juego. Que no lo veo mal. De hecho, me encanta. O sea, todo lo que sea tipo Resident Evil, bienvenido sea. Vale, aquí hay unos zombies, pero no puedo pasar por esta zona. Y luego ahí abajo, si os fijáis, en esa zona oscura, hay un zombie. O dos, no estoy seguro. Creo que es un tío con unos tentáculos o dos zombies moviéndose a la vez. No lo sé. Pero de momento no puedo bajar ahí. No sé qué hay. La cuestión es que necesito mover esto de aquí. Y no sé el puzzle. Y como no tengo ni idea de cuál es el puzzle, pues vamos jodidos. Y como si repites alguno, seguramente no sea así. Porque es que, a ver, son... Son cuatro cubos y cada cubo tiene cuatro dibujos diferentes. O sea, son cuatro dibujos iguales en cada cubo, pero me imagino que la combinación serán dibujos diferentes. Entonces no sé yo exactamente cuál será la combinación. Así que solo queda una cosa. Probar, probar y probar. Que no tiene pinta de que lo vaya a conseguir en ningún momento. Pero bueno. Es bastante complejo. No le veo yo el desbloqueo a esto todavía. Así que bueno, señores. Espero que os haya gustado este pequeño gameplay y análisis del título. Explicándoos un poco lo que nos encontramos en el juego. Ya os digo, está muy guapo. Está bastante chulo. Es entretenido. Te da una sensación bastante buena al jugarlo. O sea, de que entretiene y de que quiere saber más. Sobre la historia y sobre el juego y sobre los zombies. Así que nada. Espero que os haya gustado. Y si es así, ya sabéis. Dar like, comentar, suscribiros, compartir. Y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludito y hasta la próxima. Adiós.